El Pacto Global de las Naciones Unidas es la iniciativa de ciudadanía corporativa con más impacto en el mundo. Más de 8.500 empresas firmantes y 2.000 socios no corporativos en más de 135 países, entre los cuales se encuentra Paraguay. Es a partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, trazados en el año 2000 y promovidos por la Organización de las Naciones Unidas, que surge el Pacto Global. El Global Compact es una nueva manera de hacer negocios. Propone un modelo de gestión que incorpore principios a la estrategia, producción y cultura organizacional, a través de los cuales la empresa apunta a resultados económicos, sociales y ambientales. A través de la firma del Pacto Global, que es un compromiso público voluntario, las Naciones Unidas invitan a las empresas a que incorporen a sus prácticas corporativas 10 principios universales agrupados en cuatro ejes. Derechos Humanos Derechos Humanos Derechos Laborales Medio Ambiente Anticorrupción Derechos Humanos 1. Respetar y apoyar los derechos humanos reconocidos internacionalmente dentro de su ámbito de influencia. 2. Asegurar la no participación de la empresa en violaciones de los derechos humanos. Derechos Laborales 3. Apoyar la libertad de asociación y reconocer el derecho de negociación colectiva. 4. Eliminar todas las formas de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 5. Erradicar eficientemente todas las formas de trabajo infantil de su cadena productiva. 6. Estimular prácticas que eliminen cualquier tipo de discriminación en el empleo. Medio Ambiente 7. Asumir un planteamiento preventivo, responsable y proactivo que favorezca el medio ambiente. 8. Desarrollar iniciativas y prácticas para promover y difundir una mayor responsabilidad socioambiental. 9. Incentivar el desarrollo y la difusión de tecnologías ambientales responsables. Anticorrupción 10. Combatir la corrupción en todas sus formas, incluyendo extorsión y soborno. A través del Pacto Global, las empresas ahorran recursos y ganan un mayor reconocimiento y posicionamiento a nivel global, creando una imagen de marca mundial. 10. Formar parte del Pacto Global permite el acceso al entorno mundial en el que actúan las Naciones Unidas y a su poder de convocatoria ante los gobiernos, las empresas, las organizaciones laborales, la sociedad civil y otros interesados. 10. La red del Pacto Global en Paraguay garantiza alianzas entre las organizaciones adheridas y trabaja en la promoción y adquisición de sus 10 principios entre los participantes. A su vez, organiza seminarios, diplomados, capacitaciones, encuentros con grupos de interés y publicaciones de buenas prácticas. Además, brinda permanentemente apoyo técnico a sus miembros. Sumar su empresa al Pacto Global mejorará la productividad y entusiasmo de sus colaboradores, habrá un mayor reconocimiento en los mercados financieros y se facilitará el acceso al capital, que a su vez ayudará a la investigación, el desarrollo y la innovación en su empresa. En Paraguay ya existen 46 organizaciones que han firmado este Pacto Global. La adhesión constante de nuevas empresas a la red paraguaya fortalece esta iniciativa, asegurando la credibilidad del compromiso asumido por su empresa, que a su vez se vuelve protectora de la integridad del Pacto Global. Sin responsabilidad socioambiental, no hay negocio. Sin responsabilidad socioambiental, no hay negocio.